Hola, esto es Mujer Tenías Que Ser. Radio ECA y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apuestan por la igualdad. Vuelven a apostar juntos por la sensibilización en materia de igualdad de género de la población de la capital chicharrera, a través de la formación, claro, pero también a través de la grabación de diferentes programas de radio, cuyos contenidos son elaborados por las propias personas participantes, eso sí, con el apoyo de la persona técnica del proyecto. Estas son algunas de ellas, las personas que han aprendido y a la vez nos han enseñado a lo largo de estos meses tantas cosas buenas sobre la igualdad. Formarse en igualdad es importante porque toda la juventud y desde los niños, chicos, en la educación va a conllevar que tengamos una sociedad más justa, una sociedad donde la igualdad sea la prioridad, que no existan los roles de masculino y femenino y que no exista un género que subyace al otro género. Conocer los medios te da una seguridad en ti misma que es muy positiva. Bueno, yo creo que es importante formarse en igualdad por la sencilla razón de que tenemos una sociedad y unos medios que son muy cambiantes, entonces nosotros a veces en momentos determinados necesitamos formación un poco para complementar y para ponernos al día en determinados conceptos que son importantes, como el caso que nos ocupa, y la formación contribuye a crear nuevas ideas y nuevas cuestiones sobre temas novedosos e importantes. La experiencia ha sido positiva, por una parte por los contenidos que yo creo que han sido sumamente interesantes y que me han permitido desarrollar nuevos conceptos e ideas de las cosas, por otra parte también por la coordinación y la adaptación que creo que es importante del curso a los horarios y a nuestras situaciones laborales y personales y desde el punto de vista práctico con los diferentes talleres que hemos tenido, pues también ha sido una cuestión importante de interrelación personal, con lo cual pues creo que el curso ha sido bastante satisfactorio en líneas generales. Porque pienso que queda mucho por hacer en términos de igualdad efectiva y con pequeñas acciones entre todos y todas podemos poco a poco hacer que ese cambio sea más rápido porque la formación te aporta las claves para distinguir circunstancias discriminatorias en todos los ámbitos de la vida. Rotundamente no. La igualdad debería ser, la formación en igualdad debería ser una asignatura en las escuelas y no está. Debería impartirse como una asignatura más como matemática para llegar realmente a esa igualdad efectiva. Pues a mí me ha encantado el proyecto, lo hemos pasado muy bien, he aprendido muchas cosas y ha sido muy divertido. Lo animo a todo el mundo que venga a participar en la, si hay una tercera edición. Sí, me ha hecho cambiar, me ha hecho ver determinadas cosas que yo las considero como normales y no son normales, sino simplemente es porque hemos estado en una sociedad machista, patriarcal y que eso simplemente las teníamos como educadas desde el principio o determinadas estereotipos de género que no sabían ni lo que era un estereotipo de género antes de este curso. Y de todas las cosas que dices, es verdad, en la sociedad no tiene que ver la biología, sino tiene que ver las sociedades con la educación que hemos recibido. Y te das cuenta que cuando nos referimos al feminismo no se refiere a la supremacía de la mujer sobre el hombre, no, es la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Que la igualdad de género sea una realidad, no una utopía. No mires, actúa. Porque la igualdad efectiva y real de mujeres y hombres requiere un trabajo conjunto de todas y todos. Mujer tenías que ser dos ha sido mucho más que un proyecto, ha significado un espacio de reflexión, de encuentro de personas que pasaron de no conocerse a unirse por un objetivo en común, la igualdad de género. A lo largo de estos meses, detrás de cada programa de radio emitido, han tenido lugar diferentes reuniones, conversaciones, ideas puestas en común, a través de las cuales se han creado los programas de radio. Siendo esto realmente una combinación de conocimientos, de vivencia, sensibilizando a la población santacrucera sobre la importancia de luchar por la igualdad de género de este diferente ámbito.